Así amaneció Frankfurt. Manifestantes anti-austeridad estaban convocados para protestar contra la nueva sede que el Banco Central Europeo inaugura este miércoles y que costó alrededor de 1.400 millones de dólares. El movimiento Blockupy había llamado a una manifestación pacífica, pero esta se tornó en unos violentos disturbios. Alrededor de 350 detenidos, barricadas, autos calcinados y varios policías heridos es el saldo de las protestas hasta el momento. Los miembros del Blockupy esperan todavía unos 10.000 manifestantes, además de un tren fletado desde Berlín y unos 60 autobuses procedentes de 39 ciudades europeas que se dirigen a Frankfurt. El acto central será en el corazón histórico de la metrópolis financiera alemana. Entre otros oradores previstos, hay representantes del partido de izquierda griego Siriza o del movimiento español Podemos. Ante este evento, la policía de Frankfurt ha movilizado a varios miles de efectivos, decenas de cañones de agua así como helicópteros.